¿Cuál es la diferencia entre un sitio y un departamento, por ejemplo? Hay personas que tienen departamentos como renta, subahorro. Usted mismo tiene cinco propiedades, según consta en su declaración. Está perfecto. Esas son caricaturas, pero... No, lo vi en su propia declaración. No sé si está mal, tendría que corregirlo usted. Yo lo vi en Info, se llama... Infoprovida. Infoprovida. Si es caricatura, le pedimos que corrija, porque es un organismo oficial. Y no tiene nada de malo, están sus ahorros ahí toda una vida, así que no es una crítica.